Abuelo, abuelo. ¿Qué pasa, mijo? ¡Mira, mira! ¡Qué gozo! ¡Mira este meme! ¡Hola! ¿Qué o menos chino? ¿Qué o menos chino? ¡Ah, pero es un clásico de los lonos! ¡Claro que lo único! ¿En serio? ¡Pero claro, wey! ¿El Homero Chico? ¡No! ¡Es Homero Chino! No, no, no. Homero Chico. ¡Homero Chino! ¡Pero qué porfiao! ¡Es Homero Chico! ¡Si yo lo vi! ¡Pero Tata! ¡Ahí dice, mire! ¡No! ¡Ese no es el original! ¡Si es! ¡Es ese! ¡No, señor! ¡Yo tengo el original! ¡Mentira! ¡Si, si! ¡Es verdad! ¡Aquí lo tengo! ¡Mentira! ¡Bueno! ¡No se lo huacho entonces! ¡A ver! ¡Quiero ver! ¡No! ¡Si no me creí! ¡Me dijiste mentiroso! ¡No es cierto! ¡A ver! ¡Ya! ¡Ya bueno ya! ¡Hola! ¡Carlos! 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 Estoy afuera de tu casa, soy de los mero chico, Carlos, te echas que los vivones, Carlos. Cuidemos a nuestros adultos mayores. Fundación La Gladys, mañosita, pero buena persona. Cuidemos. Cuidemos.